Dominicano soy, de mis raíces yo no voy a olvidarme, soy de una loma y lo llevo en la sangre, reviviendo la mangulina. Así al compás del ritmo del merengue dominicano, nuestro típico como lo es de la mangulina, señores, así con este gran grupo, representando en una escuela como ustedes vieron ahí, iniciamos lo que es celebrando este programa especial dedicado a la patria, celebrando nuestra independencia dominicana y así queremos darle la bienvenida a todos ustedes, con el ritmo que nos representa, como lo es nuestra música que la llevamos plasmada en nuestras venas, ¿verdad? Así se siente el ritmo dominicano, lo tradicional. Para eso vamos con la producción de Henry Jiménez, que es Esto es Merengue, donde logró juntar diversos merengueros o muchos merengueros entre esta canción que se llama Dominicano alza la mano. Esto es Merengue. Dominicano es mi país, la tierra donde nací, Dominicano es mi país, yo quiero cantarle a ti. Te canto a sus carnavales, sus bellas ciudades, a su gran cultura que llevo en mi alma. Te canto, Domingo, yo te canto así, hoy le canto a Jaina y también a Bani. Es mi tierra grande y bella, linda como primavera, tu luna que es perrura, tus estrellas, noche de locura. Dominicano alza la mano, alzala bien alto que en este día le canto, a mi quisqueya que quiero tanto. ¿Vieron, vieron? Los principales merengueros de nuestra República Dominicana unidos en una sola canción. Dominicano alza la mano. Qué lindo es ver pues esta armonía de unión y la importancia pues de lograr plasmar esto en una sola canción. Estas son cosas que quedan plasmadas en nuestros corazones y que vivirán para todos los tiempos. Así que son una de las anécdotas que nosotros debemos de tomar pues aprender de esta misma, de que esto puede seguir lograr el crecimiento de muchos artistas dominicanos a seguir creciendo en su carrera y de seguir representando nuestro país. Ahora bien, esto no termina aquí señores porque esto apenas empieza. Yo le dije el ritmo dominicano y no hay cosa más sabrosa que estar moviendo la cintura. Sentirlo en las venas y vivirlo de corazón. La próxima canción que vamos a escuchar es una canción dedicada a nuestra patria, pero no fue escrita por un dominicano. Escuchemos. Quisqueña, la tierra de mis amores, de suave brisa, de lindas flores, del fondo de los mares la perla querida. Quisqueña, la tierra de mis amores, escrita por un puertorriqueño como es Rafael Hernández y aquí la canta Fernando Villalona, pero esta misma canción es cantada por otros artistas más. Así que es una representación dedicada a nuestra patria, a nuestra república dominicana. Yo me voy ahí con una pero vieja de los años de ustedes, bueno, de estos años, sabe, de los ochenta. Pero aquí esta es del año mil novecientos ochenta y tres, señores. Esta es de Cheche Abreu. Voy aquí, voy aquí porque esto es un guión que tengo. Ay, Dios mío, eso está para chuparse los dedos, ¿verdad? Porque esta canción, Canto a Santo Domingo. Yo quiero que ustedes la escuchen. Vamos, escúchenla y después vamos a comentar de esta. Ay, 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 se los dije a todos ustedes que nos fuimos para esos años. Díganme, ¿qué recuerdo les trae a ustedes? ¿Qué ustedes estaban haciendo en ese momento? ¿Qué anécdota les recuerda? ¿Qué tantas veces bailaron? Pues este ritmo, ¿verdad? Pues vamos a seguir disfrutando más, pues, de las canciones acá. Y quiero recordarles de que esto es un programa sumamente especial dedicado a nuestra patria. Celebrando nuestra independencia, así como tengo... Ay, de este lado. Así como tengo la bandera aquí detrás de mí. Por todo lo alto, nuestra bandera tricolor. Y, señores, vamos así a disfrutar mucho más de nuestra dominicanidad. Pues la próxima canción que le traigo es de Cuco Bailoy, Páginas Gloriosas. Escuchemos. Mientras hayan hombres machos y patriotas, habrá patria. En ellos vive el porvenir de su pueblo. En ellos está la esperanza de la patria. En los pueblos gloriosos como el nuestro, la libertad se marchita, bueno, muere. Es un árbol que en la seca se entristece, pero vuelve y retoñece en primavera. Pues los hombres de mi patria no se humillan, son muy grandes y machos para rendirse. Tienen sangre de Duarte, Sánchez y Mella, aquello que desde la tumba nos animan. Las páginas gloriosas se escriben con la sangre preciosas de los pueblos. Tan, 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 una canción revolucionaria de Cuco Bailoy, Páginas Gloriosas. Así que, ¿qué recuerdo le trae esta canción? Pero hay canciones que todavía siguen plasmadas con nosotros y esta es una de ellas muy popular. Que todavía hay muchas de las fiestas que nosotros vamos, la escuchamos, nos la disfrutamos y nos las bailamos, ¿verdad? Y así le vamos dejando plasmado, pues, a la nueva generación para que escuche, pues, lo tradicional, típico de nuestra República Dominicana. Celebrando nuestra independencia por todo lo alto. Ahora vamos a escuchar otra canción más. Ay, Dios mío, que son tantos clásicos que yo creo que el programa no me va a dar completo, ¿verdad? Vamos con otra de Johnny Ventura. Pero en esta es de un concierto que vamos a escuchar de Banco de Reservas. que donde el hijo del caballo mayor la canta, que es Johnny Ventura. Escuchemos. Sabor africano que en el cuerpo le retumba. Si yo escapo de la tumba, vuelvo a ser lo que le mando. Yo me doy mi canizo, cuando siento la tambora, entro así en el compromiso. Me tocará toda hora, me tocaré de bailar, me den que en todo momento, con el nuevo movimiento, que sea fuerza nacional. Bueno, señores, este artista es de Aruba. Y como yo le dije anteriormente, tenemos artistas del extranjero que le dedican, pues, canciones a nuestra patria. Él es Yandor y le dedicó, pues, esta canción a nuestra patria, dominicanizo. Él estuvo, pues, con los hijos del rey y también con Johnny Ventura. Así es Yandor y así mismo ha dejado este legado con nosotros acá para nosotros disfrutarlo exquisitamente. Nuestro ritmo dominicano, que grande se siente y se va, pues, también con los artistas extranjeros. Bien, quiero recordarle de que estamos celebrando aquí nuestra independencia dominicana. Y así tenemos este programa especial para todos ustedes. Ahora vamos, pues, con otra canción más que es dedicada, pues, con artistas del extranjero a nuestra patria. Quisqueya, él es Oscar de León de Venezuela. También le dedicó una canción a nuestra República Dominicana, Quisqueya. Quisqueya, la tierra de mis amores, de suave frisa, de pintas flores, del fondo de los mares, la perda querida. Quisqueya, mi vida. Ay, qué chulo, señores. Recordar es vivir. Y mira qué lindo y qué emocionante se siente de saber de esos artistas que han dedicado, pues, esas canciones a nuestra patria. Cómo enamora nuestra República Dominicana. Así, yo le voy a poner la mitad de un corazón y ustedes lo ponen en la pantalla. Ahí, ¿verdad? Ahí, ustedes agregan la otra mitad del corazón y así, mi corazón llegando a ustedes. Arriba nuestra bandera dominicana. Otro también que tenemos que agregar aquí es del español José Vélez, que también dedica una canción a Santo Domingo. Santo Domingo, esta canción es para ti. Adiós, diré así. Santo Domingo, mi corazón se queda aquí. Guau, cuántos clásicos, señores. Este José Vélez, Santo Domingo, ahí dedicando esa canción a nuestra patria. Pero vamos a darle seguimiento aquí a este gran especial y siguiendo, pues, los clásicos que siguen plasmando en nosotros. No podemos dejar atrás, pues, a este gran artista. Así mismo es. Todos, todos son muy buenos los que han estado aquí en el día de hoy, pero yo estoy sumamente emocionada. Como yo les dije, la hora no va a dar para esto. Este artista de las Islas Canarias, España, pues, le dedicó una canción a una esquina de Santo Domingo. Escuchen bien. Pues, él es Braulio. Te vi bajar de un moto con choquejumbroso en la esquina de la Duarte con París. Con un guillet de malicia en la mirada, vivando en reina como una emperatriz. Con la arrogancia de una testa coronada y la estudiada puesta en escena de una actriz. Tú te bajaste del asmático cacharro para que todo se parara y tocó a ti. Y en un segundo inacabable de silencio, respiramos en la Duarte con París. ¿Qué le habrá pasado a Braulio en esa esquina de la Duarte con París? Como que hay muchas cosas. ¿Qué le ha pasado a todos ustedes en esa esquina de la Duarte con París? ¿Qué les recuerda ahí? Bueno, yo nunca he ido por ese lado. Creo que voy a tener que ir a visitar y darme una vueltecita de ahí y hablaré con todo nuestro televidente. Lo único que sé es que siento un orgullo de haber nacido en Santo Domingo, dominicano de corazón. Ay, Santo Domingo, como tú, nada igual, caminar por siempre en la zona colonial. Pasear una tarde por el mar y con nada como tu magia eres tú, mi gran amor. Ay, Santo Domingo, como tú, nada igual, como tus palmeras y el sol al despertar. Si Dios a mí me regala una oportunidad, yo naciera de nuevo en mi linda capital. Siguiendo y hablando de nuestra dominicanidad. Ay, Dios mío. Es que me emociono. Soy dominicana y así me siento, ¿verdad? De que esa emoción como que uno siempre la lleva así más cuando uno habla de sus raíces. O sea, esto es un sello. Porque me ha pasado a mí, cada vez que yo voy a un lugar y me preguntan de dónde eres y que yo digo, yo soy dominicana. Yo soy isleña y vengo de Quisqueya Pero un buen amigo le dice la bella Y es que mis raíces vienen de esta tierra Y pa' que no lo sepa estoy enamorada de ella Yo soy isleña y vengo de Quisqueya Y en mi principio llevo su bandera Y es que no hay cariño en la que se parezca Y pa' que no lo sepa dónde vaya Siempre seré de ella Hay grupos de grandes talentos que nos representan en nuestra República Dominicana Básicamente quisimos pues traer este concepto en este programa especial dedicado a la patria Canciones que hablan de ella misma, del orgullo de ser dominicano Y también de esa gran unión de tantos artistas, de tanto talento que hay en nuestro país Y la verdad me siento sumamente orgullosa porque yo soy, soy dominicana Cuando pise tierra dominicana Donde nacen las canciones ascendidas Es allá donde tengo mi familia Por allá por la loma de Cabrera Me gustan de Pedernales, de Constanza y Jimanes De Bonao, Nahua y Neiva Y San Pedro y Macorí De Tenare y de Salcedo De Milla y de Río San Juan De Lice y Villa Altagracia O de Jaina y de Tabra He comprobado que bonito es mi país Por tu partido una experiencia yo viví Para que veas lo mucho que yo a ti te quiero En busca de tu amor yo fui fuego por fuego Santo Domingo Santo Domingo Paraíso encantador Llevo a Quisqueya en mi corazón Señores muchísimas gracias por la sintonía Que orgullo de ser dominicana En el día de hoy fue un programa sumamente especial Dedicado a nuestra patria Dedicado a nuestra independencia dominicana Como es el día 27 de febrero Así lo celebramos en alto Esto fue algo sumamente especial Para todos ustedes Este contenido a través de Opción New York Soy Karol y Pimenté Soy dominicana Soy isleña Y me siento orgullosa De ser una dominicana Aquí Pues en los Estados Unidos Señores Para el mundo A través de Opción New York Muchísimas gracias Yo quiero saber Si es mi parte de algún día Se te han negado Que eres dominicano Entonces por qué Tú te marchaste Y ahora llegaste Desolvitado Diez años después Estoy aquí Pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza De algún día regresar Estoy aquí Pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza De algún día regresar Opción New York ¿Qué mejor forma de comunicación? Opción New York De todo un poco Pero de lo mejor Opción New York ¿Qué mejor forma de comunicación? Opción New York Opción New York